Es dulce, es alocada mágica, con mil sorpresas rápida, mis gemas vas a ver, divertido porque siempre estaremos juntas. Vive a tu parecer, ven y prueba este pastel, es dulce, mágica de los lujos, alegre, bella, pone life, con sorpresa sin final, arco iris de amistad, es dulce, mágica de los lujos, alegre, bella, pone life. Pinkie Pie, hiperayudante, parte 1. Solo quedan tres contendientes en el titán de la jalea real. La chef Pinkie le da los últimos toques a su pastel retrato, pero será suficiente para llevarse el pastel. ¿A dónde se fue? Se queda un minuto. ¿Dónde está? Parece que perdió un ingrediente clave, Chef. Los ganadores no pierden postres. ¡Alto! ¿Dónde está tu pastel, Pinkie? No ganarás el titán si no es el pastel, Pinkie. No hay una Pinkie sin un pal. ¡No! Es solo un sueño. ¡Solo un sueño! Pero las finales del titán de la jalea real no son un sueño. Ni siquiera he decidido qué hornear. Oh, bien, aquí estás. Hoy estoy de descanso, pero más bien creo que estoy persiguiendo potrillos. Son las cinco y treinta de la mañana. No deberían estar, no lo sé, dormidos. Ellos despiertan temprano y cuando lo hacen, tienen hambre. He probado de todo para calmarlos. ¿Tú podrías ayudarme? Nada que una merienda no arregle. ¡Oh, gracias, Pinkie! Descuida. Siempre me alegra ayudar. ¡Aún no hay mucho tiempo antes de la competencia! ¡Paz y tranquilidad! ¡Guau! Nunca digo eso. A ver, mi pastel debe demostrar quién soy como chef barra pony. Por dentro y por fuera. ¡Pinkie! Nunca había procrastinado antes de hoy. Y lo odio. ¿Puedes ayudarme con mi proyección y ronda de preguntas? Tenemos muchísimo que hacer antes de que los ponis lleguen. ¿Proyección? Bueno... No hay forma en que puedas con todo tú sola. Oh, bien. ¿Y harías un pastel? No pude traer comida. Oh, sí. Bueno, creo que podrías usar este para la proyección si lo necesitas. Un poco a la izquierda. ¡Vaya! ¡Genial! Así está perfecto. Ningún pony lo logra a la primera. ¿Qué puedo decir? Trabajo bien bajo presión. De hecho, debo irme. ¡Por fin! Ahora terminar lo mío. ¿Pinkie? ¿Estás bien? Solo me siento un poco mal. Pero estoy bien. No te preocupes por mí. ¡Oh, no! Te traeré algo de sopa. Oh, no tienes que... A menos que no sea mucho problema. No es problema. Me alegra ayudar. Todo por una amiga en apuros. Tomará un segundo y luego pensar en mi receta al llegar al estudio. ¡Oh, no! ¡Debo irme de aquí! ¡Abrigada! Ahora, mamá, ah, digo, Pinkie, puede irse al estudio y pensar en cuál será mi pastel ganador. ¡En vivo! Querida, no despegues aún. Necesito tu opinión. ¿Sobre? Las renovaciones del Sugar Cube Corner. Debes pensar en las baldosas, la pintura, el piso, los azulejos, el mostrador, el refri... ¿Tiene que ser ahora? Solo bastará un momento. ¡Claro! Aún hay tiempo. No mucho, pero hoy... ¡Ah! Pinkie, al fin. ¿Puedes ayudarme con las sillas para darle espacio a las de Redity? Oh, ah, quiero ayudar, pero... ¡Ahora no hay asientos para mis invitados! ¡Oh, pues podemos! No, enfócate en mí, querida. Necesito que decidas la paleta de color. ¡Ah! Bien, está bien. ¿Qué te parece negro? Pero el negro no es un color. ¡Es la ausencia del color! Genial. Otro sofá que tendré que mover yo sola. Podríamos solo... ...huir juntas. Sé que lo hago ver fácil, pero mover muebles es duro. ¡Cuánto tiempo! ¡Me desmayé! Pinkie, ¿puedes detenerlas? No es entretenimiento, ¡es educativo! ¿Cómo se supone que logre hacer todo? Pinkie Pie, hiperayudante. Parte 2. ¡Ah, qué joder! ¡Ah, qué joder! ¡Lo he hecho todo, Pony! Habla Pie. Pinkie, por ecuestria. ¿Dónde estás? Solo quedan minutos para iniciar la final. Lo siento. Voy en camino. Solo tomaré algunas cosas. ¡Oh, no! La final del titán de la Jalea Real. Estábamos tan distraídas con lo nuestro que olvidamos tu competencia. Descuida, Pinkie. Te llevaremos a tiempo. Vas a ganar esto, aunque todas tengamos que ayudar para que pase. ¡Vamos, queridas! No es momento de perder. ¡Ah! No hay mucho tiempo. Debemos dividir el trabajo. Cada una debe poner su gramo de azúcar si queremos terminar a tiempo. Haré mi especialidad. ¿Pastel de manzana? De zanahoria. Perfecto. Rariti, ¿puedes hacer tu terciopelo granate? ¡Chef! ¡Sí, chef! Siempre hago mi genial pastel de confeti. Ni hablar, pequeña enferma. Démosle a esos cascos un baño caliente. Luego haré mi receta familiar de pastel de chocolate. ¡Lodoc, chef! ¿Puedes hacer un trozo de pastel de ángel? Prefiero el pastel endiablado. Pero me alegra ayudar como pueda. Y yo iniciaré la cobertura del pastel. Tres tazas de harina, 14 zanahorias, canela, mantequilla, levadura, azúcar y una pizca de otoño. ¿Tendremos todo listo a tiempo? A brillar, retrasando el... ¡Tiempo de parar el tiempo! La verdad, no tenía la energía. No te rindas, Twight. No falles cuando tu amiga más te necesita. ¡Vamos! ¡Hermoso! Dinos, ¿por qué crees que este pastel te representa, Chef Pinky? Aunque soy 100.000.000% chispas, rosa y energía por fuera, tengo la suerte de tener el apoyo y el cariño de estas cinco ponys. Su amistad me hace quien soy por dentro. Como cada rebanada de este pastel, yo no sería Pinkie Pie sin ellas. ¡Delicioso! Podría ser el mejor pastel que he probado. Y la metáfora sobre su amistad es... ¡Perfecta! Solo un asunto. Estás descalificada. ¿Qué? Esta competencia es individual, no en grupo. ¡Amo la televisión en vivo! ¿Por qué ningún poni nos detuvo? Este letrero siempre estuvo aquí. Con todo este hermoso asunto de unas amigas ayudándose, no tuve corazón para detenerlas. Lo siento, Pinkie. Estás fuera del titán de la jalea real. ¡Huele bien! ¿Qué preparas? ¡Sopa de chocolate! ¡Oh, wow! ¡Muy lindo y genial! Luce como chispas de chocolate derretidas con algunas chispas encima. ¿Tienes algún problema? Perdón, la sopa me calmará. ¡Wow! Esto en verdad te quita la tristeza. Pinkie, nos sentimos terribles. Estamos tan acostumbradas a tu ayuda que no te preguntamos. Ni siquiera consideramos que ya tenías bastante encima. Literalmente. Está bien. Debo mejorar en darme más prioridad. Preocuparte por ti misma es importante. Así, luego tendrás más espacio para ayudar a quienes lo necesitan. ¡Ve a alcanzar! ¡Pero me necesitan yo! ¡Oh, alto! Ya veo lo que hice. Ajá. Dice, estás cordialmente invitada a chefes de lares del titán de la jalea real. ¡Todos afuera! Pinkie tiene que trabajar. ¡Hija! ¡Ah! ¡Sí! Querida, déjela trabajar. ¡Revención en la cocina! Ahora a volar para que crea una nueva receta. Tardará un poco en estar lista para las cámaras. Esperen, no se vayan aún. No respiro. Ahora a volar. ¡En serio! ¡Ah, carupio! ¡Sí! ¡Ah, carupo! ¡Suscríbete al canal!